Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso de Linux. Hoy vamos a ver, como podéis ver en pantalla, cuáles son los superpoderes de este sistema operativo, los usuarios sudo y el usuario root. Empezamos, como siempre, con una pequeña frase de introducción que cualquier novato que llegue a este sistema operativo de GNU Linux suele decir ¿Qué tengo que hacer para entrar como root? ¿O qué demonios es eso de root? Bien, pues hoy vamos a poder ver, como vemos, quién es root, que es el usuario todopoderoso del sistema, cambiar de usuario con su y los poderes especiales que nos permite el comando sudo. Me he permitido el privilegio o el guiño de poder meter para los seguidores de Marvel a Groot, diciendo su maravillosa frase, un poquito modificada, en vez de yo soy Groot, pues yo soy root, ¿no? Que es bastante parecido al tema, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hablar primero de root, el usuario todopoderoso, el dios de la consola, el dios del sistema. Como hemos mencionado durante todas las clases, hay un usuario superior al resto, que es este root del que estamos hablando, ¿no? Es algo así, como acabo de decir, de un dios dentro del sistema, que puede hacer y deshacer a su antojo, ¿eh? Ojo, pero esto siempre tiene una parte negativa, obviamente, ya que trabajar como root puede ser peligroso, porque con un solo comando podemos borrar alguna carpeta del sistema y dejarlo inservible. Así que advertimos, advierto, que solo se debe de usar en casos de necesidad real. Por defecto, eso sí, vamos a decir, la contraseña del usuario root está bloqueada, que la mayoría de la distribución es Linux, aunque el sistema permite que el usuario que creemos durante la instalación pueda realizar tareas de administración del sistema. Es decir, el usuario que realiza la instalación es algo así lo más parecido al root, ¿no? Hay dos comandos básicos para poder tomar poderes totales en la consola, aunque la gente suele confundirlos y no tener claro qué hacer con cada cual. Pero bueno, los dos comandos que estoy hablando es su y sudo, ¿vale? Su, que viene de switch user, sirve para cambiar de un usuario a otro en consola. Si introducimos el comando su y el nombre del usuario al que queremos cambiarnos, nos logueamos como ese usuario en la consola. Para cambiar a root, debemos usar su guión, que es lo mismo que si usamos su, el problema de usar solamente su sin el guión es que heredaremos las variables del sistema del usuario que lo invoca. Es decir, si yo con mi usuario, por ejemplo, pdelgado, hago un su, es verdad que me voy a entrar como root, seguramente, si tengo los permisos, ¿no? Pero no voy a poder, o sea, las variables del sistema van a ser las de mi usuario. Sin embargo, si hago su guión, en el momento de que yo me loguee, las variables del sistema van a pasar a ser las de root, ¿vale? Si el intento de logueo nos da error, es porque el usuario root está bloqueado. Debemos usar el comando este que pongo aquí en pantalla, que es sudo password root, para definir la contraseña del usuario root y así poder usarlo. Eso suele ser en la gran mayoría de los sistemas Linux. La primera vez que vamos a usar el usuario root, tendremos que establecer esa contraseña. ¿Vale? Bien, vamos a pasar. Aquí, poderes especiales con sudo. Es una pequeña viñeta que se suele usar para poner gráficamente lo que significa eso, ¿no? Lo de, bueno, pues tenemos un usuario a la izquierda y un usuario a la derecha, y el usuario de la izquierda le dice que me haga un sándwich, y el de la derecha le dice, ¿qué? Pues háztelo tú mismo. Y el de la izquierda le dice, no, sudo, hazme un sándwich. Y el de la derecha le dice, ok, o sea, es para que entendáis el poder de sudo en el sistema, ¿no? O sea, yo quiero a lo mejor, por ejemplo, instalar un software y le pongo el comando, ¿no? El que vimos que era apt install, lo que sea, y me va a decir el sistema que no, que yo no puedo hacerlo. Ahora, si le digo sudo, el sistema dice, ah, vale, eres sudo, entonces dime tu contraseña y si es correcta, adelante, te instalo lo que tú quieras. Bien, ahora, el comando sudo. Permite a un usuario común ejecutar comandos con permisos elevados en el sistema, lo que estábamos hablando ahora mismo. Para usarlo, un usuario debe estar presente en el fichero etc sudoers. Una vez ejecutado el comando tarea en cuestión, los permisos se nos retirarán. Es decir, esa permisión de permisos, valga la redundancia, es en ese momento, para hacer esa tarea, en el momento de que esté acabada, los permisos el sistema nos los quita, que realmente es como debe de hacerse, debe de ser algo seguro, si no, no tendría sentido que haya tantos niveles de seguridad en el sistema. Para tener permisos durante más tiempo, se usa el comando sudo su, es decir, si yo hago sudo y lo que sea, termino ese lo que sea y ya dejo de tener permisos de sudo. Si yo, sin embargo, hago un sudo su, me estoy logueando como superusuario y a partir de ahora voy a poder hacer todo sin tener que volver a poner el sudo delante. Bien, como esto siempre normalmente se suele ver mejor en la consola, vamos a pasar precisamente a ello. Vamos a loguearnos con nuestro usuario y lo primero que vamos a hacer va a ser crear un usuario de prueba para hacer el cambio de usuario. Tenemos aquí la terminal, nos vamos a primero a hacer configuración, vamos a darle a detalles, usuarios, y vamos a desbloquear esto para crear un usuario nuevo, que el usuario se va a llamar, nombre completo, usuario, prueba, se va a llamar mi usuario, vale, y el nombre de usuario va a ser usuario, y le vamos a decir que el usuario puede establecer una contraseña en el siguiente inicio de sesión, perfecto, a añadir. Ya tenemos aquí al usuario prueba, perfecto. Bueno, pues ahora con esto sí podemos abrir nuestra terminal y vamos a hacer este pequeño logueo que queremos hacer, ¿no? Bien, como vemos tenemos la sesión aquí en pedelgado y ahora yo me quiero loguear como usuario. Pues haría su usuario, contraseña, como no tengo, le doy a intro, seguramente me vaya a dar error porque no lo tengo, eso es, perfecto. Vamos a añadirla. Vale, me va a volver a dar error, vale. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es, claro, porque yo lo he dicho que lo voy a hacer gráficamente, entonces lo que vamos a hacer es darle aquí a configuración, vamos a darle a detalles, vamos a darle al usuario y le vamos a asignar una contraseña directamente a este usuario para que no se queje el sistema y así podamos hacerlo correctamente. No me va a dejar seguramente, ¿no? Ahora aquí cambiarlo, no, vamos a quitarlo en minero archivos. Perfecto, vamos a añadir otra vez el usuario. Usuario. Prueba, perfecto. Se va a llamar usuario. Bien, y ahora la contraseña, vamos a establecerle una contraseña que va a ser... Vale, me está diciendo lo mismo, ¿no? Trate de evitar palabras comunes. Vale, bueno, pues... Vamos a meter... Vamos a meter... Linux para esto es muy tiquismiquis, en el tema de las contraseñas. Vamos a ello. Venga, otra vez. Aquí. Esta sí la va a coger. Eso es. Añadir. Perfecto. Ahora sí. Bueno, vamos a limpiar la pantalla. Eso es. Y la vamos a dar ahí. Perfecto. Ahí está. Si veis, estábamos antes logueados como P delgado y en el momento que hemos hecho su usuario y hemos metido la contraseña, ya nos hemos logueado como usuario. O sea, ahora somos usuario en la home, es decir, en la carpeta, en el directorio activo, que sería la carpeta personal de P delgado. Pero fijarse que yo ya estoy aquí logueado como usuario y no como P delgado. Perfecto. Bien, lo siguiente sería el ser su, ¿no? Que sería el... Digamos que sería el usuario root, ¿no? Vale. Pues vamos a salirnos de esta sesión. Vamos de nuevo a clear y vamos a darle a su. Si yo le doy a su, me va a decir, obviamente, no me va a dejar porque el root no tiene la contraseña, que es lo que hemos mencionado antes. Es decir, que falle la autentificación. Bueno, pues para eso tenemos que ejecutar primero el comando sudo pas w de root y le vamos a dar una contraseña, primero la de Pablo Delgado y ahora la nueva contraseña de Unix. Esta contraseña se refiere a la de root. Perfecto. Estamos introduciendo la contraseña de root. Efectivamente. Si yo ahora hago su y pongo la contraseña del root, aquí estamos. Si veis, ya soy root. Pero, como hemos mencionado en la parte de teoría, ahora mismo mi usuario root tiene las variables del sistema como el usuario p delgado. ¿Cómo se evitaba eso? Bueno, pues vamos a salir. Como veis, para salir simplemente de un usuario con escribir exit es suficiente. Vamos a limpiar la pantalla y ahora vamos a acceder como root, pero sin coger las variables del sistema del usuario p delgado. ¿Cómo se hace? Pues su, guión, y metro la contraseña del root y ahí está. Ahora ya sí tengo ¿Qué diferencia hay? Vamos a verlo para que lo veáis. Ahí está. Vamos a hacer esto. Eso es. Perfecto. Fijarse en esa línea. ¿Vale? Y yo ahora voy a darle a exit y voy a hacer su guión. En los dos casos me estoy loggeando como root, pero hay una diferencia bastante clara, lo de las variables del sistema. Si os fijáis, aquí soy root, pero, sin embargo, en mi directorio activo me está manteniendo lo que tenía Pablo Delgado, que era su home. Sin embargo, si me loggeo como su guión, es decir, como root, pero sin las variables del sistema del usuario que lo invoca, yo ya estoy en el directorio de root, si lo veis. Este de pwd es el comando que dice en qué directorio estoy, ¿no? En power directory. ¿Qué directorio estoy actualmente? Pues me está diciendo que estoy en root. Esta es la diferencia clave de lo que eleva, o sea, cuando eleva al usuario, lo que hereda y lo que no. Este simple guión ya te está cambiando que la variable del sistema sea una cosa o sea otra. Es importante tener esa diferencia en mente. Perfecto. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué sería lo siguiente? Pues lo siguiente sería usar el usuario sudo, ¿no? Que sería el... lo que nos faltaría, El comando sudo que es lo que hemos visto antes del sandwich y demás, ¿no? Vale. Para usar el comando sudo necesitamos, como digo, estar dentro del archivo sudoers. Perfecto, ¿no? Entonces, si yo hago un sudo y hago, por ejemplo, hedi, voy a poner un ejemplo, ahí está. Yo ya he metido antes la contraseña de sudo, con lo tanto, no hay problemas. ¿Qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, hemos creado antes el usuario de... de prueba, ¿no? No, eso... Hemos creado antes el usuario de prueba. Sí. A ver, vamos a salir de la consola. Eso es. Vamos a crear aquí. Terminal, correcto. Bien. Y vamos a hacer un su... A ver. Vamos a hacerlo por aquí. Aquí. Su usuario. Perfecto. Si yo ahora intentase hacer... Perdón. Me tiré malamente la contraseña de este usuario. Aquí. Perfecto. Si yo ahora intentase hacer algo como sudo, por ejemplo, el que hice antes de root, me va a preguntar la contraseña de root, de sudo, perdón, de usuario. Y me va a decir que el usuario no tiene... Me está diciendo que el usuario no está en el archivo sudoers. Por lo tanto, el usuario prueba el usuario no tiene permisos para hacer la orden de sudo. Por eso, me está diciendo usuario no está en el archivo sudoers. Se le informará de este incidente. Es decir, alguien ha intentado en el sistema coger permisos de sudo, pero no los tiene. Sin embargo, si yo me deslogueo de sudo y como pdelgado hago sudo apt install, por ejemplo, que lo vimos en la parte de instalación pluma, esto se me va a dejar. ¿Por qué? Porque tengo permisos. Ahí está. De hecho, está instalando el sistema. Creo que lo hemos visto bastante claro. Es decir, el usuario pdelgado, que es el usuario de instalación del sistema, como hemos mencionado antes, sí tiene permisos de sudo. Normalmente, el usuario instalador sí está directamente metido en el fichero de sudoers, por lo tanto, va a tener esos permisos, pero todos los usuarios que vaya a meter más adelante no me va a dejar. De hecho, fijarse, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir con edit el archivo etc sudoers, que es donde se supone que debe de estar nuestro stack. Vale, porque no lo estamos haciendo como sudo. Edit etc sudoers. Perfecto. Ahora sí. Si os fijáis, en sudoers me está dejando, no aparece mi nombre, pero sin embargo, es que directamente el sistema me ha metido en el grupo de sudoers, por lo tanto, sí puedo estar. ¿Cómo podría entonces el usuario prueba tener permisos de sudo? Pues añadiendolo a este fichero. Podría añadir aquí o aquí usuarios, sería prueba y ahora le diría all igual all dos puntos all all con esto ya el usuario prueba se tendría permisos de sudo. En fin, espero que os haya quedado clara la diferencia que hay entre su, entre sudo y entre root, que son los superusuares del sistema como se suele decir. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo! ¡Un saludo!